Hasta dos minutos adelante. Gracias, presidente. Qué lamentable que ya en los albores de esta trágica reforma al Poder Judicial que aquí fue debatida y aquí no fue escuchada los argumentos, que hoy le estamos entregando a los mexicanos, estemos con estas circunstancias de lo que está aconteciendo en este momento en la Suprema Corte de Justicia. Aquí escucho argumentos para enjuiciar a ocho ministros que han presentado su renuncia voluntariamente. Aquí se ha dicho que lo hacen porque se van con retiros de haberes y alforjas llenas, dicen oigan, pues no leyeron lo que aprobaron, amigos de Morena. Venía en la reforma que podían retirarse, si lo hacían nada más tardar hoy, con derecho al retiro y ahora condenamos que se estén retirando con derecho al retiro. Por lo menos lean lo que aprueban, oigan, no la muelen. Por eso es muy lamentable que pasen cosas como estas y suceden cosas como estas cuando lo único que se busca es precisamente seguir destruyendo al Poder Judicial. Hoy se busca seguir desprestigiando porque deben saber que hay carreras judiciales extraordinarias de mujeres y hombres que entregaron su vida a la impartición de justicia y que este Senado, este Poder Legislativo, truncó para siempre, inclusive apoyado en la diosa fortuna que es una tómbola. Qué lamentable que hoy, que se vence ese día para que tomen la decisión, estemos todavía crucificando a quienes, porque así dice la reforma, que aquí ustedes aprobaron mayoritariamente, están tomando la decisión. Y ahora que toman la decisión, a crucificarlos. ¿Es cuánto, presidente? Muy bien. Yo quiero... Gracias. Gracias.